¿Qué es mi tío Roberto? ¿Sabes qué? Entra corriendo y diles así sin avisar Acaba de llegar mi papá, ¿eh? Y está estacionando el coche allá afuera A ver qué reacción tienen y luego vienes a avisarme Sí Y ahí va la chamaca Y eso dijo, ya, ya, ya les avisé ¿Y qué pasó? Dijo, no, mi mamá trató de pararse como loca Quiso correr, se enredó con la sábana, se cayó Se pegó en la cabeza y no respira Oye, ¿y el tal tío Roberto qué? Dijo, no, si se aventó por la ventana Y se cayó En la orilla de la alberca se pegó en la cabeza Y está flotando ¿Alberca? ¿Cuál alberca? Pues, ¿a dónde estoy hablando? Bien Primero hay que enterarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!